Este espacio es presentado por Divino. Conocé la nueva casa en Uruguay 626. Divino, una casa llena de ideas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Un gusto recibirlos en este lunes 5 de noviembre de 2018. Comienza esta edición informativa de Salto Visión, edición central. Jornada entre templada y cálida. Se prevé una máxima de 30 grados, aunque se ha cubierto sobre el mediodía salteño el cielo. Seguramente vamos a estar llegando casi a esos 30 grados en el resto de la jornada. Mucha información, por cierto, para acercarles. Mucho del ámbito deportivo también para repasar tras este fin de semana con actividades, tanto a nivel local como a nivel nacional. Si les parece títulos y luego sí comenzamos el desarrollo de la información. Presenta Marcel Burgos Calzados Colecta anual. El próximo miércoles 7 de noviembre, la Escuela Especial número 126 realiza esta actividad de recaudación que es fundamental en la tarea que cumplen y que permite mejorar los servicios a más de 40 niños. Este año se destinará parte del dinero para la contratación de una psicomotricista, entre otros planes. Siniestro fatal. Una señora perdió la vida cerca de Colonia La Valleja tras un siniestro carretero ocurrido en la Ruta 4 el viernes en la mañana. El conductor del vehículo pudo ser rescatado y trasladado a un centro sanitario. Su acompañante falleció en el lugar. Falta personal. Falta personal. Integrantes de la Asociación de Funcionarios Aduaneros están desde hace años planteando a las autoridades la falta de personal y las condiciones de trabajo complejas que involucran a estos trabajadores. Para tener una mejor respuesta en la lucha al contrabando, se debe tener en cuenta eso, pero no son escuchados. El incendio en una vivienda céntrica derivó en el hallazgo de una persona fallecida en el interior de la misma. Sería su morador y esperan los exámenes forenses para determinar las causas de la muerte. Deportes, ferrocarril y universitario definirán quién es el mejor del torneo salteño. Esta noche se definen los detalles del partido final que se jugaría el próximo sábado. Presentó Marcel Burgos Calzados Vamos a comenzar haciendo referencia a la colecta anual de la Escuela Especial 126. Es una escuela que está ubicada allí en Viera I, 19 de abril, que atiende a niños con trastornos generalizados del desarrollo. En este caso, esta colecta anual se hará el próximo miércoles 7 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana. En este caso, Alejandra Custato es la directora del Centro Educativo. Con ella hablamos sobre los objetivos de esta colecta. En realidad, para mí fue una grata sorpresa. Yo soy de Montevideo, así que para mí fue una grata sorpresa encontrarme que, bueno, con esta generosa colaboración voluntaria que significa la colecta anual para la escuela. Lo recaudado por la colecta equivale aproximadamente al aporte de 5 años de las comisiones de fomento. O sea que realmente es un monto importante que se recauda ese día. Este año tuvimos la gratísima ofrecimiento de la Escuela Número 6 de Belén y de la UTU de Belén de coordinar con nosotros y llevar alcancías a Belén para colaborar con la colecta. Así que, bueno, muchísimas gracias a los compañeros de la Escuela 6 y de la UTU de Belén. Bien. ¿Cuándo va a ser la colecta? La colecta va a ser el día 7 de noviembre, entre las 9 y las 11 horas, que van a estar los adolescentes de los 7 liceos de la Ciudad de Salto, del Liceo Carloba Ferreira, de los Salesianos, Don Bosco, Inmaculada y Crandon, las UTU, las dos UTU de la ciudad y, bueno, por ahí. Lo que se recauda, la idea, el objetivo de Polcarlo, ¿dónde? Lo del objetivo este año acordado con la inspectora es el arreglo de, ojalá, estos tres salones que están aquí, arreglo y pintura, la compra de materiales, a ver, juegos de caja, libros, cuadernos, que este año, por ejemplo, primaria, no aportó cuadernos, y tanto libros de cuentos como juegos de caja, por ejemplo, juegos de encrastre, puzzles, no son aportados por primaria en general. Y también esperamos, como segunda prioridad, la poder contratar una psicomotricista para el próximo año, para que trabaje con nuestros niños. La escuela cuenta con material para formar una sala de psicomotricidad, pequeña, pero bueno, contamos con el material, pero no contamos con el técnico que trabaje ahí, ni primaria está previsto que lo aporte, ¿sí? Así que, bueno, esperemos, se financiaría con esto. Esos serían los tres objetivos, el arreglo y pintura de tres salones, la contratación de una psicomotricista, y la compra de materiales para el trabajo directo de los niños. La maestra Andrea Silva, quien desde hace años ejerce la docencia allí en el instituto, hizo referencia a la matrícula escolar, pero también a otros aspectos vinculados al trabajo que allí se realiza. Y bueno, recordarles a la población que nuestra escuela trabaja con chicos que tienen trastornos en la personalidad, niños con TEA, con trastornos socioemocionales, y otra variedad de síndromes. Y bueno, y que si bien tenemos el apoyo del Estado de educación primaria, muchas veces es insuficiente para poder trabajar en mejores condiciones, en más comodidad, y con mayor estimulación hacia nuestros niños, que ellos tienen varias barreras para poder lograr sus aprendizajes, y podemos andamiar con todo ese tipo de recursos y de materiales, para poder lograr que ellos interioricen los conceptos y aprendizajes necesarios. ¿Cuántos niños aproximadamente actualmente? Tenemos 40 niños matriculados y 15 que vienen de escuelas comunes, pero con nuestros diagnósticos, la mayoría, y reciben, hacemos una modalidad de escolaridad compartida, entre común y especial, apoyándonos, y además del trabajo de los maestros itinerantes, que apoyan al colega de educación común, para poder realizar las adaptaciones para esos niños en las aulas comunes. Bueno, por lo tanto, por eso es muy importante poder contar con este dinero que permita... Muy importante, porque además nosotros podemos compartir y llevar a educación común todas las herramientas, todas las estrategias y recursos que nosotros contamos para que ellos los puedan también utilizar en el aula de común, que es donde más cuesta llegar a veces, ¿no? Esta escuela es una de las dos únicas escuelas que funcionan en el Uruguay. Fue creada a raíz de la necesidad que plantearon unos padres, y después el Estado la creó. Hace 22 años que, digamos, que se estableció en este local. Este local es histórico, ¿no? La escuela, una de las mentoras, por no decir su gran mentora, quizás fue la recordada maestra Marta, maestra profesora Marta Ferrari de Arugrúas, y muy recordada, y recordarlo al menos valioso, a nuestro presidente Ángel Grilli, que hace más de 20 años, 25 años, que es director de la escuela, y que es presidente de la Comisión Fomento. Vamos a cambiar de tema. El pasado 26 de octubre, Cien Manzanas, al barrio Cien Manzanas, celebró los 151 años de su fundación. Hubo una actividad con los vecinos, pero el jueves, en la noche, jueves primero de noviembre, allí el Intendente felicitó a los vecinos, pero también destacó el trabajo coordinado que se está realizando entre ellos. Yo simplemente quería mencionar algunos hechos puntuales, algunos trabajos que aquí la Intendencia ha realizado, coordinándolo con ustedes, coordinándolo con la Comisión, coordinándolo con otras instituciones. Lo primero que quería mencionar es algo que aquí se dijo, un trabajo que se hizo en esta policlínica, una policlínica que es muy importante para el barrio. por calle Ramírez, al final, la plaza que se recuperó, ubicada en calle Cervantes y Ramírez, nos pusimos de acuerdo también con la institución para que lleve el nombre de Libertad. Este planteo realizado por la Comisión, realizado por la Comisión Vecinal, de que también otro espacio público, otra plaza, como es la plaza ubicada sobre calle Juan Carlos Gómez, la plaza construida en su momento en el marco del programa PIAI, además de recuperarla, además de mejorarla, lleva el nombre de Ramiro Cortés, y la plaza ubicada sobre Acuña de Figueroa, lleva el nombre de la otra institución deportiva del barrio, como es Tigre. También en este barrio hemos comenzado con una experiencia nueva, que es la colocación de la iluminación LED, esa iluminación que uno ve al recorrer el barrio. En este momento estamos trabajando en mejorar una de las calles más transitadas del barrio, como es calle Ramírez, desde Orestes Lanza hasta calle Cervantes, un tramo de casi mil metros. Cuando terminemos con calle Ramírez, vamos a subir por San Martín, que también necesita que la Intendencia trabaje, repare. Y luego el compromiso que también tenemos para este año de bituminizar, de colocar bitumen en calle San Martín, desde el tramo que va desde Orestes Lanza a Patulé. Señores, vamos a cambiar el ámbito de la información y vamos a hacer referencia a que personal de bomberos, conjuntamente con personal policial y la fiscalía, están investigando las causas por las cuales un hombre, en este caso de 78 años, apareció muerto en el interior de la finca, ubicada en Cervantes 735, esto es, entre Sarandí y La Rañaga. La situación se generó ayer en las primeras horas de la mañana, cuando vecinos llamaron al departamento de bomberos por un incendio que se estaba desarrollando en esa finca precisamente, seis y media aproximadamente de la mañana. personal de bomberos llegó al lugar, contuvo las llamas, hizo la extinción correspondiente, pero minutos después verifican que en el interior de la finca se hallaba el cuerpo sin vida precisamente de un hombre de 78 años, extraoficialmente les podemos indicar que sus iniciales son JA. Inmediatamente se acercó al lugar personal de funcionarios policiales, personal de policía técnica, la fiscal que tiene en su cargo el caso, y bueno, se tomaron las declaraciones de rigor a vecinos, también se tomaron, realizaron las pericias necesarias, esto está todo en una etapa investigativa para saber exactamente las causas del fallecimiento de esta persona. Se presume en principio que se habría fallecido a raíz de la inhalación del humo que se generó tras el incendio, pero no se descarta ningún tipo de situaciones y esto se está investigando. No hay información oficial al respecto, repetimos, pero se está trabajando. La persona fallecida es una persona de 78 años de iniciales JA y se está trabajando en la investigación de este hecho y de las causas que determinaron su muerte. Señores, primera pausa, ya regresamos con otros temas aquí en Salto Visión. En noviembre, te descontamos el 25% con tarjetas de Banco Itaú. Todo en ropa de niños, damas y hombres. Aprovecha los descuentos invencibles que tenemos para vos. 25% menos con tarjetas de Banco Itaú. Invencible. Diseñando tradición desde 1964. Uruguay 831. Vivió un verano alucinante. Vivió un verano Intex. Piscinas de fácil instalación y mantenimiento. Para disfrutar con familiares y amigos. Encontrá una gran variedad de piscinas. Todos los accesorios y divertidas colchonetas en nuestros locales o en office2000.com.uy. Calidad Intex y el respaldo de... Mecánica Total. Reparación y mantenimiento automotriz. Servicio y lubricación. Escaneo electrónico y diagnóstico. Mantenimiento y reparación integral. Limpieza de inyectores. Lavado de motor. Limpieza de tapizados. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Bolivia 1977 Salto. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hace tu pedido al 473-448-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. Siguen las ofertas de primavera en Lignologar. Ofertas convenientes como estas. Bicicleta S Pro Strada rodado 28. Para hombre o para mujer. A 319 dólares. Caminador Bravo. Con pantalla LCD de 5 pulgadas y dos parlantes en el manillar. A solo 549 dólares. Lignologar esta primavera. Con todo lo que buscas y más. Llegar tan alto y tan lejos con responsabilidad. Vaz Ferreira es el futuro con la mejor formación. Para llegar tan alto y tan lejos como quieras llegar. Vaz Ferreira. Colegio Iriseo Vaz Ferreira. Con visión de futuro. Ana María te acompaña en La Valleja. Sonia se le suma en Río Negro. Junto con Alba que le sigue en Rivera. Todas unidas a María que te cuida en Durazno. Somos más de 1.500 personas en todo el país. Unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Empezá hoy a cambiar tu vida. Visítanos y viví una experiencia diferente. PowerShim. Un lugar donde no importa tu edad, si sos hombre o mujer. Un lugar a tu medida. Tu lugar. PowerShim. Raspi, ¿demorás mucho? No, ya voy. Ay, gordo, qué costumbre que tenés. Mi amor, tengo que probar las cosas antes de comprarlas. Lindo el inodoro, ¿eh? Ay, Dios mío. Vuelve la primavera de descuentos a Castro. Hasta un 50% de descuento. Baño completo. Más 4 litros de Cielorraso Antihongos de regalo. 340 dólares. ¡Buenísimo! Piedra Natural Rasti, 31 dólares con 90 el metro cuadrado. ¡Me encantó! Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. ¿Cómo haces, Castro? La Intendencia de Salto y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente entregaron 38 viviendas de la primera etapa de proyecto Salto al Desarrollo en Barrio Salto Nuevo. Un proyecto que apunta a mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por las inundaciones y que ahora pudieron acceder a una vivienda nueva y con todos los servicios básicos. Otro compromiso cumplido. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Este jueves y viernes, Día del Centro y Zona Este. Descuentos, promociones y beneficios para todos. Solicita tu cupón en locales adheridos y participa de nuestros sorteos. Solo jueves y viernes, Día del Centro y Zona Este. Con el patrocinio de Supermercado Feliche, Ferretería Barraca La Esquina y Trifiti Carreendal. En Magnum recibimos nueva partida de botes de aluminio importados directo de Brasil. Más de 10 modelos a elección de 350 a 6 metros de eselora. Cómodos, livianos, ágiles, seguros, sin mantenimiento. Ideales para la pesca y salidas de aventura. Venga a Magnum y salga navegando con su nuevo bote de aluminio en la esquina de Brasil y Asencio. A Jupensal te regala un cero kilómetro. Cumplimos nuestro 72 aniversario y lo festejamos con un gran premio. Un Suzuki Alto cero kilómetro. ¿Y vos? ¿Te lo vas a perder? Hoy mismo tenés que tener tu bono colaborador. Llévate dos números por solo 100 pesos. El sorteo se realizará con la lotería de fin de año. Comprá tu bono en los 24, BJ, Himalaya y Branca. En Kiosco 11, Águila y Ajupensal. Bien, comenzamos este segundo bloque haciendo referencia a un siniestro de tránsito ocurrido en la madrugada del pasado sábado. Sobre las 5 de la mañana, precisamente, el violento impacto de este vehículo que transitaba por la avenida Arriague y ese camión que estaba estacionado precisamente allí. Esto ocurrió, repetimos, el sábado durante las primeras horas, sobre las 5 de la mañana. Bueno, fue tal la violencia del impacto de este vehículo con el camión que, repetimos, estaba estacionado sobre una de las aceras que lo dejó prácticamente en la mitad de la calzada. Allí están viendo ustedes la posición final del vehículo y del camión. Iba un solo ocupante en el auto, quien, luego de algunos minutos, pudo ser retirado del interior del mismo y trasladado a un centro asistencial, concretamente al centro de asistencia médica, donde recibió las primeras atenciones y permaneció internado hasta estas últimas horas. Las lesiones experimentadas no revistieron la gravedad que se preveía en un principio. Basta ver las imágenes para ver el impacto de la magnitud que tuvo precisamente. Realmente, bueno, allí ustedes van a ver la manera, la forma tan violenta en que impactó contra el camión que se encontraba estacionado. Repetimos, era un único ocupante, un único ocupante que resultó, repetimos, con algunas lesiones dentro de todo leves y que, bueno, tras permanecer internado por algunas horas, se le dio el alta correspondiente. Realmente, las lesiones que experimentó fueron menores, teniendo en cuenta el impacto y la violencia en que se produjo esa colisión. Era un único ocupante, repetimos, el que circulaba en el vehículo, el camión estaba estacionado sobre la avenida Arriague. No se emitió, por parte de la Jefatura de Policía de Salto, información oficial al respecto del tema, ni algunos otros detalles que permitieran conocer las causas de dicho siniestro. En nuestro orden, Roberto Valdivieso, presidente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros del Uruguay, estuvo en salto junto al vicepresidente Basilio Pintos, secretario, perdón, de la asociación. Bueno, básicamente, dialogaron con los funcionarios, plantearon la situación que vive este ente con respecto al tema funcionarios. La falta de personal es uno de los reclamos que ya desde hace algunos años se viene realizando para poder cubrir las diferentes áreas que tiene aduanas a nivel país y sobre todo esto se hace más notorio en el interior y en algunas fronteras específicamente. Roberto Valdivieso al respecto del tema esto decía. La falta de personal es impresionante, ¿no? A veces, en Paisandú, por ejemplo, hay un funcionario en la noche, en el CHUI hay un funcionario en la noche. Y las condiciones laborales, la semana pasada hicimos una denuncia al Ministerio de Trabajo, justamente por el CHUI, porque, bueno, es lamentable, ¿no? Desde ratas, en fin, falta en algunos casos el agua potable, como el caso de Rivera, a veces se incautan mercaderías y hay mercaderías que corren peligro la vida de los funcionarios, como pueden ser tanques de gas, gasoil, y todo eso nosotros lo estamos apuntando. ¿Cuánto es un mínimo de funcionarios que tienen que estar trabajando? Mira, a ver, cada restauratoría necesita cierta cantidad de funcionarios. La última vez que estuvimos en Rivera, por ejemplo, faltaban 44. Y en los últimos tiempos entraron 60, 30 en el interior para todas las administraciones y 30 en Montevideo. O sea que estamos hablando que la falta de personales es muchísima. Nosotros como sindicato tenemos la obligación de defender a los funcionarios. El director lleva adelante una gestión de la cual nosotros discrepamos, estamos en la vereda de enfrente. Pero es muy fácil decirlo, pero también hay que argumentarlo. Cuando se plantea la restructura en la aduana, se pidieron 12 millones de dólares al BID, el Estado puso plata, en total fueron 32 millones de dólares, en los cuales los resultados están a la vista. El costo-beneficio no ha sido el esperado. Cuando decimos que no hay personal, cuando decimos que faltan controles, cuando vemos toda la realidad que estamos pasando y cuando vemos la cantidad de dinero que se ha despilfarrado, evidentemente habla de una mala gestión. No es personal contra el director nacional, es contra una gestión que se cae por su propio peso. Y los hechos lo están demostrando. Porque cuando nosotros planteamos que hay necesidades en algunos lugares del país o falta de personal, nos dicen que no hay presupuesto, que ya la plata se gastó. Entonces, cuando vemos, escuchar al director nacional, que se gastaron 13 millones en logística, en análisis de riesgo, en controles inteligentes, 13 millones de dólares que lo terminamos pagando todos. Y cuando vemos la realidad que el propio director nacional dice que las fronteras son porosas, entonces eso habla de una muy mala gestión. O como por ejemplo ahora en estos días con la ruta del dinero K, cuando él dice, vamos a poner la lupa a aquellos lugares donde nosotros pensamos o entendemos que puedan entrar mercaderías. Entonces, lo que está reconociendo es que no había controles. Y lo que está reconociendo es que después de todo lo que se armó a nivel de prensa y que está en el juzgado, tanto este sindicato ha presentado al crimen organizado y todo lo que ustedes conocen también, lo que ha venido de la Argentina, todo el tema de la ruta del dinero K, habla evidentemente de una muy mala gestión de quien tiene la responsabilidad de llevar este barco a un buen puerto. Bueno, y quien preside la asociación también hizo referencia a, por ejemplo, lo que es conocido como el bagalloping o paseo de compras. Es uno de los ejemplos a nivel país. Hay otros en otros puntos en donde la comercialización de mercadería que ingresa muchas veces al país en forma ilegal se realiza. Institucionalmente nada se ha hecho para lograr desterrar estos grandes complejos comerciales, dijo Valdivieso al ser consultado. La aduana tiene que velar por aquel comerciante que paga sus tributos. Ahora, digo, acá ustedes todos saben lo que es el bagalloping. O como en Acehuay, en Melo, todo el mundo conoce una realidad de los quileros. Entonces, si hace tanto tiempo que todo el mundo sabe, yo te transfiero la pregunta. ¿Qué se ha hecho para combatir? ¿Cuál es la solución? Y me parece que acá lo que no hay interés es de meter el bisturí a fondo. Porque si no, las cosas no seguirían sucediendo. Y cuando hay diferencias... Bueno, en su momento se quiso hacer y no se pudo. Y bueno, pero ¿por qué no se pudo? Por algo no se hizo. Por algo no se hizo. O porque evidentemente no tuvieron la capacidad, o no tuvieron los rubros, o simplemente porque no era conveniente. Eso ocurre en la frontera. Yo lo que digo también que a veces cuando no se es justo, cuando en Salto, Pesandú y en Fervento se instala un cero kilo, que evidentemente lo que pasa es que hay que tener bien claro aquella persona que viaja al otro lado, en este caso cuando es conveniente viajar a la Argentina, para mitigar la canasta familiar, y otro es el tipo que vive del bagallo. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas. La aduana está para controlar, la aduana está para fiscalizar, la aduana está para darle seguridades a la gente. Ahora, cuando vemos, cuando comparamos y decimos que se gastaron 32 millones de dólares, y vemos lo que es el baga shopping, y digo, sinceramente, me parece, digo que no es ecuánime las posibilidades para uno y para otro. Alguien alguna vez dijo en Cerro Largo, yo prefiero tener a 500 bagalleros y no a 500 delincuentes. Entonces, a mí me parece que eso excede a los planteos de un sindicato. Ahora, lo que sí decimos es, es muy fácil apuntar a una institución como la Dirección Nacional de Aduana. Entonces, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Alguien que va a buscar 5 kilos de mercadería o alguien que se gasta millones de dólares y en donde después te dicen, mira, no hay plata? Me parece, digo, que la balanza se inclina para un lado. Señores, un siniestro de tránsito carretero fatal ocurrió el viernes en las primeras horas de la mañana. La información da cuenta que una señora falleció a raíz de las lesiones experimentadas. Esto ocurrió sobre las 9 de la mañana, ruta 4, kilómetros 112-900, en este caso a muy pocos kilómetros de Colonia Lavalleja. La información oficial indica que en el lugar un auto que circulaba en sentido norte-sur se despista y vuelca sobre margen lateral oeste de la ruta. Es un auto Nissan Versa, matrícula de Rivera FRD 3894, conducido por un hombre de iniciales CCR oriental de 70 años. Al llegar al lugar personal médico, el diagnóstico fue politraumatizado leve, trasladado al centro de asistencia médica de salto en una ambulancia. Llevaba a esta persona como acompañante a una señora de iniciales GRMDC, de 64 años, oriental. Bueno, lamentablemente las lesiones experimentadas por la señora hicieron que falleciera en el lugar del siniestro. En la información se da cuenta que es un tramo de ruta que está en reparación con cartelería de gravilla suelta en ambos sentidos y se exhorta a circular a unos 30 kilómetros en la hora. Podría ser esta una de las causas por las cuales volcó el vehículo. Habría que analizar, por supuesto, las pericias técnicas que se están haciendo por parte de Policía Científica. Esto ocurrió en jurisdicción de la seccional décima de Jefatura de Policía de Salto. La seccional décima tiene asiento allí en Colonia La Valleja. Hacemos la pausa. Llega en unos minutos todo el deporte. Ferro venció a Gladiador 2 a 0 el sábado en horas de la noche. Estará jugando la final con Universitario. Y también hubo fútbol a nivel nacional. En un ratito repasamos todo eso. Proa y UNIT Salto firman un convenio que permite acceder a la ciudad de Salto y a la región a capacitaciones que antes solamente se podían realizar en Montevideo. Estamos con Carolina Bartesagui de UNIT. Bueno, el convenio, la idea es potenciar la capacitación de Proa a través del vínculo con UNIT, poder brindar los cursos que UNIT ha en Montevideo y en otras partes del Uruguay, de la región. Estamos con Pablo López de CEPRIE. Pablo, ¿qué significa CEPRIE? CEPRIE es el Centro de Prevención e Instrucción en Emergencias. Y bueno, somos la primera organización de capacitación acá en Uruguay en emergencias, entre otras organizaciones de la American Heart Association, de la Asociación Americana del Corazón. Bueno, buen día, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos en un nuevo convenio con la empresa, con el Instituto UNIT de Montevideo. La intención es, bueno, estamos en un nuevo lanzamiento de lo que es el Instituto Proa. Nosotros nos dedicamos mucho a la capacitación para un procedimiento más operario. Estamos pensando básicamente en la red de productos para mandos medios, gerenciales, directivos. Y bueno, obviamente que hacer un convenio con un instituto de tanto prestigio como es UNIT en lo que es la normalización, normas técnicas y demás, a nosotros nos da una imagen de, bueno, de intentar hacer las cosas bien y de traer buenos productos para salto. Aparte del convenio con UNIT, estamos trabajando y estamos ya depurados, y también lo presentamos, un convenio con CEPRIE. CEPRIE es un centro de capacitación, más que nada que tiene que ver con la salud. Básicamente vamos a estar empezando con cursos de reanimación, uso de DEA, que tiene que ver con algo de primeros auxilios también, pero más que nada reanimación y uso de DEA. En noviembre te descontamos el 25% con tarjetas de Banco Itaú. Todo en ropa de niños, damas y hombres. Aprovecha los descuentos invencibles que tenemos para vos. 25% menos con tarjetas de Banco Itaú. Invencible. Diseñando tradición desde 1964. Uruguay 831. En Centro Mayorista encontrarás gran variedad de artículos. Ventas para todo público, por mayor y menor. Visítanos y encontrá todo lo que necesitas para tu hogar y comercio. Ah, y no te olvides que los martes, día de descuento. Atención personalizada. Uruguay 1548. Centro Mayorista. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800 8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Fashion Gym y Pilates Aéreo en Columpios te ofrecen nuevos desafíos para tu cuerpo. Donde la edad no es una excusa. Clases personalizadas. Reserva tu lugar. Exclusivo de Fashion Gym. Iber, Iber, Iber Park. Se vienen las fiestas. En Iber Park tenés de todo. Los mejores regalos empresariales con la calidad y seguridad de siempre. Además con Santander 15% extra. Iber, Iber, Iber Park. Pensado a tu manera. Iber, Iber, Iber Park. Bien cerca tuyo te espera. Si tenés que remodelar, pintar o cambiar tus herramientas, pasa por Crosser, la cadena de ferreterías, pinturerías y barracas más grande del país. Las mejores marcas, al mejor precio y la mejor financiación. Oferta del mes. Pintura látex, interior o exterior, 20 litros, 1.350 pesos. Crosser, un mundo de soluciones. Gobernador de Viana 950. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-448-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días, de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. Alejandra te acompaña en Artigas. Se le suma a Ana Gloria que lo hace en Salto, junto con Margarita en Canelones y Ana Laura en Colonia. Todas unidas a Marita que te acompaña en Florida. Somos más de 1.500 personas en todo el país, unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidas, Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Inadi, computación para niños, adolescentes y adultos. En todos nuestros cursos, obtenés tu diploma con validez nacional. Y además, disponemos de una computadora por alumno. Inscripciones abiertas. Artigas 827, teléfono 473-3-1609. La cocina es un lugar muy especial, donde pones lo mejor de ti al servicio de la creatividad. En Castro te vas a encontrar con todo el equipamiento para cocina que siempre soñaste. Nacional e importado. Lo último en diseño y tecnología. Las marcas más prestigiosas al mejor precio. Mobiliario, mesadas, piletas, griferías, electrodomésticos y mucho más. Y ahora, el mobiliario para cocina. Nacional e importado. Tiene un 30% de descuento. Vení a Castro y enamorate de tu futura cocina. Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. En Magnum recibimos nueva partida de botes de aluminio importados directo de Brasil. Más de 10 modelos a elección de 350 a 6 metros de eselora. Cómodos, livianos, ágiles, seguros, sin mantenimiento. Ideales para la pesca y salidas de aventura. Venga a Magnum y salga navegando con su nuevo bote de aluminio en la esquina de Brasil y Asensio. Bueno, vamos a comenzar haciendo referencia al segmento deportivo y haciendo referencia a lo que fue el pasado sábado, concretamente en horas de la noche, ese encuentro entre Ferrocarril y Gladiador. Finalmente el equipo de Ferro se llevó los puntos 2 a 0 ante el equipo de la zona extremo oeste y clasificó a la final de la tercera rueda ante Universitario. Vamos a ir viendo algunas imágenes de lo que dejó este encuentro con un muy buen marco de público que se acercó hasta el estadio Ernesto Dickinson para seguir de cerca esta instancia. Ferrocarril ahora deberá definir con Universitario quién es el mejor del torneo a nivel salteño, pero eso se define o se estará resolviendo esta noche. Seguramente, o por lo menos una de las ideas, es que se dispute también el partido del sábado en horas de la noche. Recordamos que el domingo hay clásico en la capital del país y por lo tanto, bueno, no habría, digamos, no habría quórum como para poder jugar el domingo en la tarde. Así que seguramente se resuelva jugar sábado en la noche, pero eso se define en el Consejo Superior esta noche. 3.000 personas estuvieron allí presentes. Fernando López fue el árbitro del encuentro junto a Ricardo González y Miguel Pereira. Ferrocarril alineó con Fleitas, Albano, Silveira, Cavani, Cruz, Dantas, Pintos, Machado, Confalonieri, Vera y Lairioi. Richard Uzuca es el técnico. Y gladiador con Fleitas, Ferreira, Trinidad, Martínez, De Mora, Da Silva, Rodríguez, Silva, Esteves, Lima, Miranda, Richard Albernace, el técnico. Bueno, los goles en el segundo tiempo fueron los 2 a los 25 minutos y a los 46, Paolo Dantas, el sanducero para el equipo de Ferrocarril, que marcó la diferencia que le permite entonces al equipo de la franja poder disputar esta final ante el equipo de Universitario. Fueron expulsados en el segundo tiempo Carlos Da Silva a los 8 minutos de gladiador y a los 48 Martín Lima de gladiador. Y bueno, se destaca como hecho a los 39 minutos del primer tiempo, Fleitas de Ferrocarril atajó un tiro penal a Trinidad del equipo de gladiador. Dos goles entonces de Dantas para marcar la diferencia, 2 a 0 del equipo de Ferro ante gladiador. Y en la noche de hoy, en el Consejo Superior, allí está uno de los goles tras el rebote del arquero Dantas entonces que pone la diferencia para el equipo de gladiador. Repetimos, esta noche se hace la reunión del Consejo Superior, se analizan estos temas y se define entonces si se disputa el sábado en horas de la noche tal cual se hizo este partido. Buena asistencia de público, unas 3.000 personas, fue el sábado. Allí están viendo ustedes el segundo gol precisamente. Dantas marca los 46 del segundo tiempo. La diferencia que le permite la tranquilidad del equipo de Ferro. Ya estaba prácticamente sobre el final del partido igualmente, pero sella el destino de gladiador entonces. Y el equipo de Ferro entonces disputará esa final el próximo fin de semana ante el equipo de Universitario. Por supuesto mañana tendremos todos los detalles de la fijación de dicho encuentro. Y hubo fútbol a nivel nacional. En este caso el equipo de Peñarol, bueno, finalmente también se llevó la tabla anual, pero fue una fecha con muchísimos goles que vamos a estar repasando en el siguiente compacto. Se fue el torneo clausura y se fue para Progreso con goleada. 5 le hizo Atenas. Ignacio Limo a los 10 minutos el primero. 1 a 0 ganaba el Gaucho ante uno de los equipos que perdió la categoría. El otro fue Torque, ya veremos los goles de ese partido, pero acá otro gol, Facundo, la bandeira. A los 25, Progreso 2, Atenas 0. Y antes del final Gonzalo Montes a los 43. 3 a 0 arriba, Progreso. El partido ya estaba liquidado a esa altura, pero faltaban más goles. Gastón Colmán a los 10 del segundo tiempo. Qué zurdazo, Gastón. 4 a 0, Progreso. Y el mismo que la inició, la goleada, la terminó. Ignacio Limo, Nacho Limo. Arriba inatajable para el arquero. Progreso ganó 5 a 0. Gol de Racing. La gente está contenta. Pablo Lacoste lo hizo. A los 34. Gastón Albite. Habilitado, Picó. Habilitado. Y por arriba. Victoria de Racing ante Boston River. Falta 1. Falta el de Sebastián Fernández. A los 35. Ya lo eludió el arquero y ya definió. Racing 3. Boston River 0. Partido con 5 goles. A continuación, victoria de Wanders. 3 a 2 ante Liverpool. Sebastián Gorga. 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 Ahí está Gorga. 1 a 0. Ganaba Wanders. Va a llegar el segundo. Para el equipo bohemio. Jugada preparada. A ver si llega al fondo. Riolfo centro y... Y gol. Rodrigo Pastorini. A los 42. Wanders 2. Liverpool 0. Qué error. Qué error. Le regala la pelota a Platero. ¿Y el gol de quién es? De Rodrigo Pastorini. Estaba arriba. 3 a 0 el bohemio. Pero Federico tuvo revancha. Platero digo. Centro. Llega de cabeza. Y gol de Liverpool. A los 44. 1 a 3. Y atentos porque a los 45 llega otro descuento. Juan Ignacio Ramírez. Wanders 3. Liverpool 2. El clásico de la Villa terminó igualado. Rampla 2. Cerro 2. Gol de Darwin Torres. El primero para el equipo villero de cabeza. Acá viene el segundo. Acevedo para González. González escapa. Tapa Odriozola. Y en el rebote a Acevedo. Le pegó en el muslo a Rizzo. Y fue para adentro en 15 minutos. Estaba 2 a 0. Cerro. Pero Rampla lo empató. Primero a los 5 del complemento. Edgar Martínez. 1-2. Y atentos porque Gonzalo Rizzo pone de esa manera el empate. A los 9. 2 a 2. Rampla y Cerro. Fénix. Fénix no baja. Le ganó 2 a 1 a Torque. Qué lindo estaba el capurro. Gol de Matías a Cunha. 17 del primer tiempo. Fénix tenía que ganar. Y ganó. Y Torque descendió. A los 45. Brian Oliveira. Autor del segundo. Fénix 2. Torque 0. El descuento de Matías Roscoff. Va a llegar el gol de esta manera. Fíjense. Minuto 42. Torque empujaba. Quería empatar. Y casi casi lo empata. Primero el descuento. El empate no llegó. El descuento fue del argentino. 2 a 1. Ganó Fénix. Aquí está Nacional. La victoria 1 a 0 ante Danubio. En el Zarol. Dicentro de Castro. Gol de Sebastián Fernández. Papelito Nacional. 1. Danubio 0. Y aquí está la victoria del ganador. Ganador de la tabla anual. Del campeón del clausura. Peñarol. El gol de Bruno Martín Correa. Para Defensor Sporting. 1 a 0. A los 19. El empate de Lucas Beatri. 37. Segundo tiempo. Allí está de cabeza Beatri. Para el 1 a 1. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo gana? Un ex Violeta. Un ex Defensor. Ignacio Lórez. El primer gol en Peñarol. ¿En qué momento? A los 45 Lórez. Peñarol 2. Defensor 1. Bien, los goles que dejó esta última fecha. Y bueno, el campeonato uruguayo se comienza a definir el próximo fin de semana. En este caso, con el clásico Peñarol y Nacional. Nacional ganó la apertura. Peñarol, el clausura y la tabla anual. Bueno, y allí comienza lo que puede ser una serie de partidos definitorios. Hasta 3 podrían llegar a ser, de acuerdo a los resultados que se den. El próximo domingo 11 será el primer clásico. Se estima que 4 y media de la tarde. Los detalles se van a definir en las próximas horas. Pero el fútbol uruguayo, entonces, se define nuevamente entre los dos grandes. O el clásico Peñarol y Nacional. Hacemos la pausa y mucho más para informar en minutos aquí en Salto Visión. Salto Visión 549 dólares. Click Norgar. Esta primavera... Con todo lo que buscas y más. Iber, Iber, Iber Park. Se vienen las fiestas. En Iber Park tenés de todo. Los mejores regalos empresariales con la calidad y seguridad de siempre. Además con Santander 15% extra. Iber, Iber, Iber Park. Pensado a tu manera. Iber, Iber, Iber Park. Bien cerca tuyo te espera. Ajupensal te regala un cero kilómetro. Cumplimos nuestro 72 aniversario y lo festejamos con un gran premio. Un Suzuki Alto cero kilómetro. Y vos, ¿te lo vas a perder? Hoy mismo tenés que tener tu bono colaborador. Llévate dos números por solo 100 pesos. El sorteo se realizará con la lotería de fin de año. Comprá tu bono en Los 24, BJ, Himalaya y Branca. En Kiosco 11, Águila y Ajupensal. Bronca. Eso es lo que me pasa cuando me doy cuenta de que las cosas no sirven más. Que todo es descartable. Lo que realmente vale es vivir retornable. Sentir que vale la pena. Que podemos reciclar lo que somos. La familia, los amigos, los valores. Lo que sabemos que está bien. Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra y otra vez. Esa es un poco la idea. Vivamos más retornable. Y como cuidamos el medio ambiente, encontrá la nueva Coca-Cola sin azúcar. Dos litros en envases retornables de Coca-Cola Cero. Ahora a solo 69 pesos. Mariana te acompaña en Soriano. Se le suma Natalia en Maldonado. Junto con Patricia en Flores. Y Virginia que lo hace en Rocha. Todas unidas a Ofelia que te acompaña en Tacvarempó. Somos más de 1.500 personas en todo el país. Unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. La Intendencia de Salto y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente entregaron 38 viviendas de la primera etapa de proyecto Salto el Desarrollo en Barrio Salto Nuevo. Un proyecto que apunta a mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por las inundaciones y que ahora pudieron acceder a una vivienda nueva y con todos los servicios básicos. Otro compromiso cumplido. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Llegar tan alto y tan lejos con responsabilidad. Vas Ferreira es el futuro con la mejor formación para llegar tan alto y tan lejos como quieras llegar. Vas Ferreira. Colegio Iriseo Vas Ferreira. Con visión de futuro. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. Este jueves y viernes, Día del Centro y Zona Este. Descuentos, promociones y beneficios para todos. Solicita tu cupón en locales adheridos y participa de nuestros sorteos. Solo jueves y viernes, Día del Centro y Zona Este. Con el patrocinio de Supermercado Feliche, Ferretería Barraca a la Esquina y Trifiti Carrental. Bueno, señores, transcurridos ya algunos días del hecho, la Prefectura del Puerto de Salto informó oficialmente sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre el pasado jueves en horas de la mañana. Vamos a hacer referencia a la información que viene con la firma del Capitán de Fragata, Javier Rica, Prefecto del Puerto de Salto. La información oficial da cuenta que el jueves pasado, siendo la hora 9.30, se recibe un llamado del Servicio de Emergencias 911, informando que una persona al pasar por Costanera Norte en la desembocadura del Arroyo, que se encuentra a unos 200 metros al norte de la intersección de las calles Paraguay y Costanera, habría visualizado un cuerpo flotando en las aguas del río Uruguay. Inmediatamente concurren al lugar móviles marítimos y terrestres a la zona informada para constatar lo denunciado. Siendo la hora 9.40, personal de esta unidad visualiza en el lugar denunciado una persona sin vida, entre 50 y 60 años, con una soga que iba desde los pies hacia el cuello, aparentemente sin signos de violencia. Se procede a asegurar, preservar y proteger la escena del hecho hasta la concurrencia de las autoridades judiciales. Concurre a la escena del hecho policía científica, forense, fiscal de turno. Una vez realizadas las primeras actuaciones en el lugar, personal de prefectura procede a realizar recorridas por toda la costanera norte y sur, en procura de localizar algún indicio que vincule a la víctima. Una vez realizada la autopsia, la forense de turno dictamina que la causa de su muerte fue por asfixia. Dice la información que siendo la hora 23.40 del mismo día, es decir, el jueves 1 de noviembre, se presenta en la prefectura de Salto una persona, sexo femenino, mayor de edad, denunciando la desaparición de su hermano, a quien lo había visto por última vez hacía 48 horas. La misma brinda las características físicas y las prendas que portaba su hermano, coincidiendo con el cuerpo sin vida hallado en costanera norte. Asimismo, se hace presente en la prefectura otro hermano del fallecido. El hermano concurre a la morgue del Hospital Salto, identificando positivamente a quien en vida fue PFR. Esas son sus iniciales de 61 años. La hermana del fallecido manifiesta que su hermano estuvo dos veces internado este año en psiquiatría por depresión, que vivía solo y que hacía unos días no salía de su casa a hablar con sus vecinos, como lo hacía asiduamente. A continuamente, la información de prefectura viene con la firma del prefecto del puerto de Salto, entonces Javier Rica, dando cuenta de los detalles de este luctuoso hecho ocurrido el pasado jueves, cuando se halló el cuerpo sin vida de esta persona de 61 años, repetimos, de iniciales PFR en el río Uruguay, allí debajo del puente existente en costanera norte, a unos 200 metros al norte de la avenida Paraguay, entonces. La información oficial sobre ese hecho. Vamos a seguir en otro orden de cosas a nivel local, y tiene que ver con las repercusiones que ha dejado esta reciente elección en ADEOMS, en este caso Luis Carvallo, de la lista 276. Va a estar integrando el nuevo consejo directivo, se va a tratar de reconstruir puentes entre la institución y los trabajadores, dicen, esta nueva etapa. Había en ese desafío que nosotros decimos, había también mucha esperanza en que podamos construir entre todos juntos un ADEOMS diferente. Tú recién le preguntabas a los compañeros sobre un montón de gente que se desafilió de ADEOMS. Las puertas de ADEOMS siempre van a estar abiertas. Y es más, somos de los que pensamos de que las afiliaciones, para estar afiliados al sindicato, no deben de pasar por la voluntad de un directivo. Lamentablemente vimos cómo pasaron un montón de compañeros que le pedían a la dirección sindical que se era afiliado al sindicato de ADEOMS, y no se trataba, o se cajoneaban, lamentablemente, en las cuestiones esas. Y eso no es el sindicato que queríamos. Queremos un sindicato de puerta abierta, que tenga un contenido social, que en realidad esté comprometido con los trabajadores, mucho más que con la administración. Y en eso somos bien respetuosos, pero bien firmes. El intendente va a encontrar a nosotros gente que quiere salir adelante, en el sentido, con todos los trabajadores juntos. Pero va a encontrar también gente que, cuando nos vengan a plantear alguna cuestión sobre lo que sea, nos van a encontrar con la firmeza de que acá los cuentos se terminaron. No queremos más convenio sin el contenido, y que después los convenios queden vacíos del contenido, como que llegan a la Junta y no tenemos los votos. No se cumplían. Y no se cumplían. En realidad, creo que fue una metodología de trabajo que nosotros no la compartimos. Y es un espacio donde nosotros también debemos de concurrir, llegar, hacer nuestro planteo, conversar con todos los partidos políticos. Y ese es un desafío también. Empezar a reconstruir puentes que estaban rotos. ¿Informalmente o formalmente en contacto con las autoridades no hubiera? No. ¿O algún saludo, por lo menos, como? Tampoco, no, 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 la verdad que no. Nosotros en realidad estamos esperando que se llame a la reunión de directiva. La información económica, así abre el mercado cambiario en lo que tiene que ver con la cotización de monedas extranjeras. Presenta Office 2000 para su línea de piscinas Intex. Encontralas en nuestros locales y en office2000.com.uy Office 2000. Dólar 32.10 a la compra, 33.50 a la venta. El peso argentino 64 centésimos y 1.24. El real, 8.30 y 9.30. Y el euro, 35.74 a la compra, 39.33 a la venta. Presenta Office 2000 para su línea de piscinas Intex. Encontralas en nuestros locales y en office2000.com.uy Office 2000. Bueno, en cuanto a los datos del tiempo, se espera una máxima de 30 para el día de hoy. Hoy se ha cubierto sobre este mediodía. La temperatura actual está en el orden de los 28 grados. Así que habrá que ver si se llega a esa temperatura durante la tarde. Para mañana martes, nuboso, periodos de cubierto. Hay una baja probabilidad de precipitaciones. Tendremos una mínima de 15 y una máxima de 30. Y el panorama para el miércoles también. Nuboso, algo nuboso. En este caso, para el miércoles, un poquito más baja la mínima en el entorno de los 13 grados. Y la máxima estaría llegando a los 26. Han sido muy amables por habernos acompañado. Gracias por la atención. Como siempre, la información llegará en nuestro próximo espacio informativo. Que pasen ustedes muy bien. Divino presentó este espacio con su promo de 35, 40, 50 y hasta un 60% off. Divino, una casa llena de ideas. Divino, una casa llena de ideas.